¡Gracias! Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos como el gato y como el perro No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué me empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Ya sabes, hijo Búsquene, chiquitito No estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra hacía de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas 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 en la gente? Que yo, quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le ganas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo Tenemos que hablar de mujer a mujer Hay que dejar unas cosas en claro Aunque no te guste tienes que entender Que lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Yo voy a pelear y defender de honor Yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuánto fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una venta perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora Y me estás oyendo ¡Vieja pioja! No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para ser esa intrusa que de mí se ría Y aunque esté viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Resulta que ahora hay nada Algo para ti Después que en cuerpo y alma He entregado a ti Me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrá hasta ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantos Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te buscan por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error No vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podría ser Yo jamás salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy sin ti Pero ella no podrá quererte Nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error February 1, 2015 Sí, 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 sí ¡No! Mm Yeah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¡Gracias! 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 Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¡Gracias! 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 Siempre había cantado con mucho sentimiento, pero de unos meses para acá, me llegué profundamente al corazón. Les pido que me ayuden a cantarse la mija. ¡Gracias! ¿Verdad? Y no lo sé Ya lo sé Si mal decirte No por ti besar Te cuido De buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te va ¿Verdad? En que quisiera Dejo rajarme De arrancarme Y a los clavos De mi pena Pero mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Te vuelve a esperar Y agarraste Por tu cuenta Por tu cuenta Por tu cuenta Por tu cuenta Las palabras Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? 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 Ya no juegues Con mi honra Parrandera Paloma negra Si tus caricias Quieren ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde? Para esta peca Te dochterá Quiero ser libre Vivir mi vida ¿Dónde? 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 Quiero ser libre Dios se me esfuerza Me estoy muriendo Morir la busca Esa no Esa no porque me veo Se puede Salud No más por esta canción No más, no más Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más De ti Si me estás huyendo Si me estás huyendo Burro Burrísimo Te busco en mi habitación Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás huyendo Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo De ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más De ti Cuando me acuerdo De ti Cuando me acuerdo De ti Te busco en mi habitación Siérrame las puertas Y la cara Pásame con otra por enfrente Grítame que no con la mirada Para ver si dejo de querer Vuelven a decir Que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir Que necesito Ya lo sé Ya lo sé Que aunque llore Te pida Y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón Como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Lascio siempre Te recordaré Mira a mí Dime que aunque te pida Te llore Te ruega y te inflore No vas a volver Para ver si en todas las paredes Con ti Que aunque llore, te pida y te flore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tu no me quieras Yo siempre te recordaré Mira a mí Dime que aunque te pida, te llore Te ruega y te implore No vas a volver Dígame cuánto le debo, mija Cuánto te debo Por ese tiempo que estuviste salado Dime la cifra Si no la tengo, juro que pido prestado Cuánto te debo Antes de irme quiero dejarlo salvado No quiero deudas Quiero pagarte tus favores al contado Lo nuestro no fue amor Con mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios Hoy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Porque a no verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo te salgo ganando Y nomás dígame cuánto le debo, mijo Que ya sabes con qué le pago, chiquitito Y me sales de bien, no duele Lo nuestro no fue amor Por mal negocio y como eso hay que mirarlo Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor Tú dime cuánto importo a Dios Hoy mi alma al diablo Lo nuestro no fue amor Por lleno verte cualquier precio yo te pago Tu adiós será el mejor trato de mi vida Aunque me quites todo yo te salgo ganando Compadre Gracias Quiero compartir y es que disco Esas canciones Estas joyas prestadas con todos ustedes Son joyas prestadas porque Cuando yo vendía música En los tianguis En los suamits Yo vendía estos discos En los ochentas Algunos de estos temas Ya era una adolescente en los noventas Y Un que otro tema vino después Pero cada uno de estos temas Fue interpretado por una mujer Que se atrevió a creer en sí misma Se atrevió a cantar Y se atrevió a interpretar estos temas De los cuales han influido en lo que es mi carrera artística Espero que ustedes Los disfruten Vamos a ver si reconocen esta siguiente canción ¡De caramba! ¡Sí! 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 Sufrí, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no seguías de mi enamorado Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé, pero fue así, así fue Así fue Te brindé la mejor de la suerte, yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto, ya ves, solo hay nada Yo ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no Ya no ¡Gracias! Estoy tocando a tu puerta porque vengo a reclamarte Ya hay muchos que me dijeron que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Antes de achacarme algo, mira quién es el culpable Yo traté de confesarte y no quisiste aceptarlo Tu marido es ojo alegre Y pues no pude evitarlo Por ser un ojo alegre, tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó y no pudiste negarte Que le metiste a mi cama Tú también me traicionaste Deja de hacerte la ilusa, vamos ajustando cuentas Tu me quiste el error de que lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Lo que él te hacía en la cama Hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos consienta Vamos a jugarle un cuatro y a divertirnos tantito Vamos a decirle a todas Vamos a decirle a todas Que lo tiene muy chiquito Que no sirve pa'l arranque Solo dura un momentito Hay que apoyarnos mujeres Y dejará el que nos mienta Hay que dejarlo sufrir Que llore y que se arrepienta Y que sepa valorarnos Que no nos crea sus sirvientas Hay que ponernos de acuerdo, vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos Para que el cabrón lo sienta No hay que pelearnos nosotras Busquémonos Busquémonos Quien nos consienta Pa' tres marometas que me eché, eh Se agüita con madre, hombre Y vicioso Lo siento, mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento, mi amor Pero ya me canse de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Hace tiempo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos Parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo A seguirte fingiendo With everybody I'm sorry I'm sorry I'm sorry ¡Fuego! 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 Hello. Oyes, solo te hablo para decirte que mi amor ya pidió mi mano y se casará conmigo, porque tú siempre fuiste la otra. ¿Y quién dice que no seguiré siendo la otra? Al fin, que eso no se gasta, querida socia. Querida socia, lo querramos o no, compartimos las dos al mismo hombre. Querida socia, tú eres la noviecita, la recatadita, yo la amante sin nombre. Querida socia, sé que vas a casarte, que por fin lo atrapaste, pero hoy debo decirlo. Que aunque él viva contigo, seguirá siendo mío. Vamos a compartirlo. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. Y me cae, que no me agüito mi la. Quédate con tu traje de novia, yo me quedo con la cama. Quédate con tu fiesta de bodas, yo con la pasión la llamo. ¿Cómo ves si cerramos el trato y en la última cláusula le aumentamos tantito? Nada más un detalle, tú le lavas la ropa. Pero yo se la quito. Amiga, si lo ves, dile que tú me has visto. Llorar noche tras noche perdida en abismo. Desde que nuestras almas ya no están unidas, yo debo confesar que muero sola en vida. Amiga, si lo ves, dile que ya no viva. Que muero sin consuelo, sin él no es lo mismo. He quedado atrapada en un inmenso sismo. Que yo le pido al cielo que vuelva conmigo. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. Que en mis noches me confundo sin querer. Que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender de que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, dile que no soy tan fuerte como pensé. Sé que lloro, que sufro, que siento que me muero sin él. Amiga, si lo ves, dile que él me ha robado. Que si a él le interesa regresar conmigo, resolver el enigma de este grave lío. Amiga, si lo ves, dile que día tras día. Senderos de esperanza siembro en mi camino. Senderos de esperanza siembro en soledad. Y si a él ya no le importa, acabará mi vida rotando en un silencio lleno de agonía. Amiga, si lo ves, dile que dejo un vacío en mi ser. En mis noches, en mis noches me confundo sin querer. Me confundo, que dejo su rastro y huellas en mi piel. Amiga, si lo ves, dile que marco mi vida en soledad. Por su ausencia yo delirio al pretender Que vuelva aquí a mis brazos otra vez. Amiga, si lo ves, si lo ves. Amiga, 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 si lo ves. Gracias. 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 Heddy, 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 Heddy. Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, con las horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy, con las horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir Ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio y si no quieres, vete A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de que, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada ¡Chúper amigo! ¡Chúper amigo! Esa canción La compuse para la gente borracha Para todos aquellos que Que dicen que son mis chúper amigos Y para hacerle honor a la canción, pues Me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud chúper amigos! ¡Salud chúper amigos! Y como les gusta el chúper me lo sé, echaría tonito Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente, pues también él va pa' dentro Y aunque me digan chupitos, uno de él es patrón y aliento ¡Chúper amigo! ¡Dágame a don Pedro! ¡Échame a José Cuervo, le doy un llegues a presidente y una educana También le entro Si se descuida a don Julio, me lo echo con limosito Y a que se crea gimador, le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada, bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito, pues? ¿Usted baila de cartoncito, cuñada? Para los que no saben, que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda, pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez, pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas, ¿cómo agarramos al hombre de cartoncito? Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores, vaciaré a los corazones Que después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa Me estorbe Borrachitas, vaciaré a los corazones Borrachitas, vaciaré a los corazones Borrachitas, vaciaré a los corazones Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas ¿Para qué vuelvo contigo? Borrachitas, vaciaré a los corazones Toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo No me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me igual a libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer 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 Amén. 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 manos la gloria, si ahora lo hiciera con él, porque él me gusta a morir. Porque mi araña me inquieta y me va, porque despierten mis cosas olvidadas ya, porque ha llegado calando en mi piel, siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me invade y me agita su voz, y siento hasta escalofríos acercándonos, porque hay respeto y ternura a la vez, siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me gusta a morir, porque me gusta a morir, me enciendo tan solo en pensarlo, me lleno, me excito y me exalto, no sé si podría aguantarlo, si ahora lo hiciera con él, porque me gusta a morir, porque él me gusta a morir, yo sé que sería increíble, que podría pasar cualquier cosa, tocar con mis manos la gloria, si ahora lo hiciera con él, porque él me gusta a morir, sin estar. Pongan atención mi gente Les tengo una petición Parecerá diferente Al escucharlo en mi voz Les cantaré mis deseos Al dejarme en el panteón También las mujeres mueren Y yo quiero celebración Quiero una última parranda Por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron La tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa Y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte Que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida Su madre no se rajó Con la frente muy en alto Despídanla con honor Quiero mi grupo norteño Y que sea con tololoche Échense un trago por mí Y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo La mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes Ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado Que sigan la fumadera A todas mis enemigas Que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla Pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida No pudieron alcanzarme Amor estuve a montones Sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron Se los van a saborear Pero el amor de mi vida Es el que más va a llorar A mi familia querida Mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida Volveremos a juntarnos Para reír y gozar De lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde Por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto Voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente Por allá con su papá Saúl Viera y Selena También me recibirán Que en mi lindo playa larga Haya una última parranda Que me canten mis hermanos Mi madre flores reparta Mi padre fotografías Y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada De Yolanda, Flaqui Romero Y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida Y también en su muerte Que en paz descansen Suelten por mi mariposas Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer Más en tu juego Haré de todo mi interior Nuevo sendero Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón Mi corazón lo que te doy Con tanta fe Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad La dignidad La dignidad De no caer Más en tu juego Me llevaré No hay ninguna fe Pero no hay tiempo Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Quiero, si me lo permiten, cantarles un par de canciones muy especiales para mí Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado mi vida con Con la metamorfosis de una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil, ha sido muy difícil ¿Podría yo comparar mi vida a la de una oruga? Una oruga que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor conoció A todos ustedes En el escenario Gracias Esta siguiente canción La grabé Hace más de De doce años Y ya entonces Le agradecí a Dios Todo lo que había hecho en mi vida Muchos cantantes Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado Me ha dado a mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado A mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Cuando sube toda la verdad Señora Que era tarde Para echar atrás Señora Que era parte De mi vida Y él Mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Que mi mundo Era solo él Señora Que ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señor Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo Ahora nadie puede De mi Ahora nadie puede Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como el vagabundo Era libre Y yo lo creí Y yo lo creí Ahora es tarde Señor Ahora es tarde Señor Ahora nadie puede Apartarlo De mí Ahora nadie puede Apartarlo De mí Cuando supe Toda la verdad Señora Y era tarde Para echar atrás Señora Yo era parte De su vida Y en mi sombra Cuando supe Que existía usted Señora Y a mi mundo Era solo él Señora Ya llevaba Dentro de mi ser Su aroma Él me dijo Que era libre Como el mismo aire Era libre Como las palomas Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo De mí Él me dijo Que era libre Como el vagabundo Era libre Como la hoja seca Era libre Y yo lo creí Ahora es tarde Señora Ahora es tarde Señora Ahora nadie puede Apartarlo De mí 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 ¿Qué es lo que dice así? Muchachos Que pareces tanto a mí Que no puedes Engañarme Nada En ganas Con mentir Mejor Dime la verdad Sé que me vas A abandonar Y sé muy bien Por quién Lo haces Crees que ya no me doy cuenta Lo que pasa es Que ya no fuiste más problemas Con ti Que te vas a ir Con ella Está bien Ya no me doy Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Crees que no me daba cuenta Lo que pasa es Que ya no fuiste más problemas Con ti Sería una tonta Que te quiere Y que se enamoró De ti Se bien que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves Que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará Es que no me daba cuenta Lo que pasa es Que ya no fuiste más problemas Con tu rey de chiquito Sería una tonta Sería una tonta Que te quiere Y que se enamoró De ti Sería en que los dos se entienden Y que los dos se ríen de mí Crees que no me daba cuenta Pues ya ves Que no es así Sobre aviso No hay engaño Y sé muy bien Que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso A ella le falta No hay engaño Lo que yo tengo Y te pareces tanto a mí Y no puedes engañarme No hay engaño No hay engaño No hay engaño No hay engaño Quiero que mis amigas, sin que se ofenden, me dejen sola. Porque me da vergüenza, llorar con ello, mi sufrimiento. Aunque les agradezco, que se preocupe, por mi dolor. Pienso que es preferible, sufrir a solas mi cruel tormento. Ha de surgirle el cielo, el infinito del más allá. El bien que necesito, que me reanime y me consuele. Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó. Que la creño adoraba, y sin embargo me traicionó. La ventas, retratos viejos, que hacen más triste mi soledad. Porque me traen recuerdos, de horas felices, que me traen. Prostan por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades. Que pa' mí siempre fueron verdades. Pero que hoy, ya hice yo que estoy Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre fueron verdades Pero que hoy, traiciones son Y ahora, de mis caminos Sin que se ofendan, me dejen sola Aunque malgastes, tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras, anunciar un mil de nombre De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, no querrás jamás amarme Que a tu cariño, llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo me comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer, si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy, mi amor Él nunca me querrá Tal vez mañana yo despierte sola Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente estoy, mi amor Que lo eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar a ver qué harías La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Sí, sí te amaría Tú y yo Y todo el mundo sabemos Lo que yo te puedo dar Lo que yo te puedo dar La duda está Que lo que tú puedas aportar Un pedacito Que me vas a dar si vuelvo Que merezca el sacrificio Que merezca el sacrificio Yo no sé Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de mentiras Yo sí lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente Que me puedas dar Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni que heredados a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también Yo también quiero ganar Mi amor Mi amor Dicen por ahí Que es muy fácil Que es muy fácil caer en tu red Que eres hábil para convencer Que eres buen amante Y mal amigo Que mientras te aguante Seguirás conmigo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Cierro mis ojos y oídos Por rabia con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pablo Inocente Amor Y a pesar de todo Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo Inocente Amor Dicen que eres pura falsedad Que tarde o temprano Veré la realidad Dicen que en ti no hay amor Que le interese es tu prioridad Pero a pesar de todo A mi no me convencerán Porque así te quiero yo Y así te quiero amar Mi amor Dicen por ahí Lo que no quiero escuchar Lo que no quiero ni pensar Lo que saben que me duele Sea o no sea la verdad Y a pesar de todo Cierro mis ojos Yo vivo Con rabia con puños y gritos Cierro mi casa ¿Quién te ofende? Te prefiero a ti Pablo Inocente Y a pesar de todo Y a pesar de todo A pronto las miradas Que me clavan como espadas Ignoro a quien no entiende Que te prefiero a ti Pablo Inocente Y a pesar de todo Te prefiero a ti Te prefiero a ti Y te quiero más que a mí Culpable o inocente Culpable o inocente Amor Digan lo que digan Yo seré tu fiera permanente A pesar de todo Culpable o inocente Amor Amor Mora Amor Gracias.